Y creo que este es un escaparate magnífico para mostrar el trabajo que se desarrolla desde la ciencia, desde la investigación y además atraer también a otros creadores para que se fijen en Cartagena. Tenemos las mejores condiciones de vida para que se instalen aquí los emprendedores, los empresarios, investigadores, científicos y desarrollen aquí su conocimiento para luego transferirlo a las empresas y a las administraciones públicas. Tenemos grandes retos por delante y hay que aprovechar esa oportunidad. Hoy, lamentablemente, solo podemos estar 50 personas por las restricciones COVID aquí en formato presencial, pero tenemos muchos más participantes, si no me equivoco, cerca de 250, era el último dato, que se van a conectar a través del streaming y en directo con este evento, pero también tenemos una gran oportunidad. Y es que al salir dentro de muy poquito, ojalá, estamos en el principio del fin de la pandemia del COVID, tendremos grandes oportunidades en todos los municipios y en concreto en Cartagena. Yo estoy segura que este es el primer evento de muchos que vamos a realizar con el apoyo de la comunidad autónoma y de Google Developers y, por supuesto, de todos los aliados cartageneros que tenemos por el mundo, que hacen de embajadores de esta tierra y han hecho posible que hoy se celebre este festival aquí. Realmente nuestra apuesta por la inteligencia artificial es clara. Nosotros entendemos que tenemos que estar en un mundo más desarrollado y entre hoy y mañana se van a celebrar una serie de jornadas las cuales nos van a poner en valor la importancia de la tecnología y la llegada de ese futuro inmediato cada vez más tecnológico como es la inteligencia artificial. Esto va a revolucionar totalmente las organizaciones, los modelos de negocio, nuestras vidas, nuestras propias vidas cotidianas y este tipo de eventos lo que hace es poner en valor ese conocimiento y talento que se aplica para desarrollar esta tecnología. Han sido muchos meses de duro trabajo con el objetivo de poner a Cartagena, la región de Murcia, en el mapa de la inteligencia artificial. Hemos reunido a ponentes de primerísima categoría, de nivel nacional e internacional y siempre hemos mantenido también la vista puesta en el talento murciano, dándole visibilidad y demostrando que sí que se puede ser profeta en tu tierra. Nada de lo que vamos a disfrutar hoy y mañana aquí habría sido posible de no haber sido por el decidido apoyo de las instituciones, el Ayuntamiento de Cartagena, el Instituto de Fomento de la región de Murcia y tantos otros patrocinadores y colaboradores. Y nos quedamos con un poquito de sabor aquí, dulce, porque las restricciones COVID no nos han permitido hacer lo que todos hoy ya hemos querido. Pero bueno, es una cuenta que tenemos pendiente y que saldaremos lo antes posible. Y en la región de Murcia está llena de empresas que ya fomentan el desarrollo tecnológico, pero esta es una gran oportunidad para que dichas empresas, así como otros desarrolladores, que son más freelance, puedan mostrar al mundo lo que son capaces de aportar y hacer que otras personas, independientemente de la edad que tengan, ya sean desde la ESO, hasta personas de 60 años que lo que quieran sea experimentar un poco y adentrarse en el mundo del desarrollo a esa edad, puedan hacerlo y vean que es posible adentrarse en ese mundo, sea la rama que sea, desde nutrición, deporte y hacerles partícipes de este tipo de eventos y de este tipo de comunidades como pueden ser los GDGs o Muerza de Inteligencia Artificial.